Ya hay más pronunciamientos porque esta jornada diferentes sectores sociales y juntas vecinales de La Paz han realizado el denominado cacerulazo. Esta es una medida de presión por la coyuntura social que estamos atravesando y sobre todo por el tema económico del país. En Bolivia no hay economía, en Bolivia no hay dólar, en Bolivia no hay combustible. Ni hay arroz ni el precio ya justifica pagar, no alcanza para darles a nuestros hijos. Médicos, jubilados, trabajadores, se agruparon en el monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés protestando donde ellos argumentan que hay una crisis económica, social y protestan contra la ley 035 donde ellos dicen que es una jubilación obligatoria. Todo está subiendo, el gobierno no puede hacer nada porque a veces nos echa la culpa que los gremiales estamos especulando pero hay que preguntarle por qué entonces falta azúcar, falta aceite, azúcar en Emapa. En Emapa no han podido solucionar, por eso nosotros muy preocupados ya estamos en las calles. El día de lunes va a ser a nivel nacional las movilizaciones, van a bajar los compañeros ponchos ojos del multimuncional, de aquí van a ir las entradas de Bolivia, del cementerio y otros. Ya no nos queda más que salir a las calles porque como les decía no alcanza ya para llenar la olla. El pan si no ha subido ha disminuido de tamaño, el aceite ha subido barbáricamente de precio, el aceite nos venden casado con otros productos que no necesitamos, el huevo está alto, ¿qué les vamos a dar? Si no hay arroz, ¿qué les vamos a dar a nuestros hijos? No vamos a dejar que un grupo de parásitos, esos son quienes dirigen el país, a nosotros nos carguen sus errores, nos echen a la calle de nuestros trabajos y nos condenen a una vida miserable. Eso no va a ocurrir, todo el país está listo para movilizarse, luchar y enfrentar este abuso de autoridad.